El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Aquí estamos, así es, para hacernos la vida mejor. Nos encontramos una vez más luego de un fin de semana que esperamos haya sido muy agradable para todos ustedes. Ya esta semana hay papás con algunos de sus hijos en vacaciones, como en mi caso. Bueno, ¿ya salieron de vacaciones? Sí, señor. ¿Ya has tenido en vacaciones? Sí, señor. ¿Ya qué? ¿Y qué vamos a hacer? Tengo a Jacobo... No, pero antes de las vacaciones hay otro evento más importante. ¡Feliz cumpleaños, don Leo! ¡Ah, no! Muchas gracias. Que los cumplan feliz. Ayer estuve cumpleaños. Muchos de ustedes vi que lo felicitaron por ahí, por las redes del programa. Pero, pues claro, hay que hacer el anuncio en vivo, porque pues es que este caballero, este papá de esta casa, no es cualquiera. Y cumple unos años muy bien cumplidos, dedicados a una paternidad intachable. Así que, Leo, felicitaciones y gracias por la compañía. No, pues bueno, muchas gracias a la gente. Muchas gracias. Demasiado cariño recibe uno. Muchísimos saludos, muchos mensajes bonitos. Y bueno, de los mejores regalos que he recibido en la vida, no solamente este fin de semana, en la vida, ha sido ser parte de este proyecto, de este programa, de este Paso a Paso. Y ojalá sean muchos años más realmente compartiendo con todos ustedes temas, invitados, experiencias que nos han servido a muchos. Nosotros, Mónica y yo creo, hemos sido los que más hemos aprendido, los primeros beneficiados con todo lo que hemos hablado en este Paso a Paso. Así que, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muchos mensajes bonitos. Recibe un cariño de la gente maravilloso. Uno a veces duda, uno no sabe que lo quieren tanto. Es verdad, es verdad. Y eso es muy satisfactorio. Dígamelo a mí, que pues ahora, atravesando estos momentos difíciles, me he sentido tan acompañada y vuelvo y doy las gracias. Pero bueno, no le quiero apagar el cumpleaños, Leo, feliz cumpleaños. Y que cumpla muchos más, que se los merece. Y al lado de nosotros, haciendo este equipo que nos acompaña todas las tardes. Quiero aprovechar eso que dijo Leo, que si alguien o alguienes han aprendido un montón, hemos sido Leo y yo. Y sí, hemos desarrollado esa capacidad de aprender, pero afortunadamente también de desaprender. Lo que no me sirve a mí, ni lo que le sirve a mi familia, porque hay cosas que definitivamente no van con nuestras costumbres, con nuestra cultura, con nuestra manera de pensar. Pero que lo traemos a paso a paso porque a alguien podrán servirle. Lo mismo le pasa a Leo. Aquí entonces cogemos lo que nos funciona, tratamos de hacerlo en casa. Este fin de semana tuve una conversación con mi mamá de para qué me ha servido a mí paso a paso. Y realmente para qué o qué de paso a paso no, que finalmente ha sido todo, poderme dar cuenta que sí y que no. Y es un filtro que ustedes también tienen que aprender a hacer. De todo lo que consumen en redes, de todo lo que ven en este programa, hagan un filtro. Hagan un filtro, aprendan a hacerlo por su salud mental, porque todas las mamás de entrada ya somos unas duras al serlo y cada una lo ejerce a su manera. Puede que no de la misma manera que la otra, puede que tal vez no mejor ni peor, pero lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos y eso ya nos hace ganadoras y unas súper mamás. Y con todo, desde los grandes postulados sobre la crianza, la educación, la formación como padres, hasta jugar con la tripa de pollo, como lo hicimos el viernes pasado. Ensayé este fin de semana. Yo también. Ese fin de semana fue por la tripa de pollo, por todo, por toda la casa, con los hijos, con los sobrinos y funcionó. Un puente muy divertido. Hasta fútbol jugué con ese rollo. Con la pelota de tripa de pollo. Mucha gente también nos escribió contándonos lo interesante que les haya parecido, sobre todo por lo sencillo y lo fácil que es de aplicar. Bueno, viene puente y como decía, viene en vacaciones, ya hay algunos estudiantes en vacaciones, otros en semana de refuerzo. ¿Usted queda en semana de refuerzo o no? No, todavía no. No, casi no es bien. Pues que va a reforzar, catapis, fútbol. No, todavía no. Todavía me lembro de esas. Lo que sí tengo que dar las gracias es, por ejemplo, a buen comienzo, que no tienen vacaciones. Me parece una maravilla, excelente el tiempo, muy bien invertido. Esos impuestos se pagan con ganas. La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus opiniones, sus experiencias. Hoy, además, vamos a hablar, a propósito de nuestra invitada y de un libro escrito por ella, de hijos estables y seguros en tiempos difíciles. Todos quisiéramos eso, tener hijos estables, tener hijos seguros. Preguntarnos también cómo fuimos nosotros de hijos, cómo somos hoy como adultos, qué tan estables y seguros somos como adultos, porque también tenemos nuestros temores y nuestros momentos de flaqueza. Y tiempos difíciles, pues también habrá que definir un poco ese término con nuestra invitada. Hoy abrimos las puertas para una invitada nacional. Viene de Armenia y tiene, digamos, estos textos que, por supuesto, van a aportarnos un montón. Es otra visión, es otra mirada. Insisto y lo advertí desde el comienzo, la escuchan y toman lo que sirva y lo que no, pues no, también servirá para saber que no. Lo que sí ha cambiado a lo largo, digamos, de la historia, porque yo he oído generación tras generación siempre decir lo mismo, no importan los años, no importa el siglo, los niños de ahora no sirven para nada, esos muchachitos de ahora, esa juventud de ahora, siempre es lo mismo, pase lo que pase, y terminan unos que otros sirviendo para algo y otros pues no, pues eso ha de ser y pasará en todos lados. Pero lo que sí siento que ha cambiado es la manera de ver y de valorar lo que hacen las madres en la casa con su labor como madres y como amas de casa. Y esta historia, pues, relata, por supuesto, el significado inmenso que tiene esa grandiosa labor. Aplausos para todas las madres, no importa el día que sea, no importa el mes en el que estemos, siempre es una buena fecha, un buen momento para admirar, reconocer el trabajo y la labor que hacen las mamás. Vamos a ir de una vez a la línea antes de presentar a nuestra invitada, porque ya tenemos con nosotros a Liliana, mamá de Santiago y una mamá en esfera. Liliana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Leo? Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias. ¿Cómo vas? ¿Qué edad tiene Santiago? Santiago cumplió ayer dos años. Ayer, perfecto, dos años. Sí. ¿Qué dice uno ahí? Tocayo de nacimiento. Tocayo. Tocayo de nacimiento. ¿Y estás en espera? ¿Cuántos meses tienes? Benjamín, tengo 27 semanas. Cinco, por lo tanto. Cumpliendo 27 semanas de Benjamín. Benjamín. Por aquí un poco agripados todos, pero felices de ver el programa, de felicitar a Leo, que es una persona tan especial. Muchas gracias. Y bueno, y dar gracias también a Dios por mi hijo, por Santiago, que cumplió dos años. Feliz de estar dedicada al hogar con él en casa. Feliz de estar con él en casa. Liliana, pues muchas gracias. Yo voy a dar las gracias por Leo, Leo. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana, por el cariño, por estar ahí siempre con nosotros. Y bueno, y si nació un 4 de junio, va a ser un tipazo. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, ahí sí lo apoyo. Bueno, esperemos que sí. Un abrazo para todos. Y bueno, más que como participar en el tema de hoy, quería darles las felicitaciones a Leo. Muy merecidas. Y a todas las mamás que sea como hagamos nuestra labor, unas en casa, otras deben salir, pero lo hacemos siempre pensando en lo mejor para nuestros hijos. De acuerdo. Mil gracias, mil gracias. Mil, un abrazo. Un abrazo enorme. Que estén bien, chao. Sin palabras, uno ante los insultos y ante las agresiones responde, pero uno ante los elogios, ¿qué hace? Queda desarmado del todo. Mil, mil gracias. Muy bien, pues sin más preámbulos, démosle paso a nuestro tema de hoy. Esa pregunta que nos hacemos mucho, que muchos han intentado responder y que cada uno tiene algo que aportar para que cada televidente que está ahí conectado construya su propia respuesta. La pregunta es, ¿cómo criar hijos estables y seguros? La autora de hoy le ha agregado, en tiempos difíciles, y aquí está nuestra experta. Luz Miriam Guerra está con nosotros. Luz Miriam, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Bienvenida. Desde Armenia Quindío, una mujer mamá de tres. Tengo yo, Luisa, Andrés y Sarita. ¿Qué edades tienen tus hijos? Luisa tiene 18 años, Andrés 17 y Sarita tiene 12 años. Luisa, Andrés y Sarita, esta mamá que viene desde por allá está un poco promocionando sus libros que se llaman Hijos Estables, ¿cómo criar hijos estables y seguros en tiempos difíciles? Y las mujeres tenemos valor, no precio. No precio, sí. Antes de un poco empezar a ver estas dos posturas, que son dos obras distintas, pues quiero contarles que nos trajo dos ejemplares de cada uno de los libros para regalar entre nuestros televidentes y lo único que tienen que hacer es, don Leo. Enviar videos o fotografías jugando. Lo habíamos anunciado la semana anterior para nuestra próxima entrega, nuestro próximo regalo. Ese iba a ser una condición. Hemos hablado mucho de juego, hemos hablado mucho de ya vienen vacaciones, hemos dado estrategias para jugar en familia. Pues bueno, esta es la oportunidad. A paso a paso, arroba telemedium.tv, videos o fotografías de juego en familia. Para que entren a participar, por estos libros que nos trae hoy Luz Miriam Guerra. ¿Quién es Luz Miriam? Empecemos por ahí. Un poco de tu recorrido hasta llegar a producir estas dos obras. ¿Quién es Luz Miriam en este momento? Una extraordinaria, agradecida mamá, con Dios, con la vida. Yo sí he disfrutado de esos hijos al máximo. Inclusive les voy a decir algo, no he madurado. Sigo siendo muy niña, o sea, en ese sentido. Y de hecho siempre uso una frase, y es que papito, si vas a tener hijos, si vas a madurar, no los tengas. O sea, que esa alma de niño siempre florezca en ti. ¿Pero cuál ha sido ese recorrido que hoy te trajo hasta acá? ¿Qué ha sido ese recorrido? Ese deseo y ese amor de dejar una huella en cada niño, ser esa inspiración para ellos. Fui una niña supremamente rebelde. No se alcanzan a imaginar lo rebelde que fui. Y quise aplicar en mis hijos una educación, una formación totalmente diferente a la que aplicaron conmigo. No que mis padres hayan sido, o sobre todo mi madre, porque también fue madre soltera, no haya sido una mala formadora. Creo que tenía una mala formación, una mala información, y eso precisamente fue lo que hizo que sin ser una mala mamá, formara algo o me malformara en algo llamado rebeldía. Concretamente a eso nos referimos aquí cuando decimos todas hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Esas eran las herramientas que tenía la mamá en ese momento para educar. Entonces yo quise aplicar algo diferente en mis hijos. Y no digo que no sean niños rebeldes. Yo creo que ellos son en sus etapas, han manejado su rebeldía en sus etapas, pero son niños dóciles y fáciles de manejar. Y puedo decir con seguridad que han sido niños estables y seguros en estos tiempos difíciles. ¿Cómo nace, digamos, el título de este libro y a qué hace concretamente referencia? ¿A qué hace? Estamos en unos tiempos peligrosos, sumamente peligrosos, donde la preocupación de nuestros padres. Y yo creo que en cierta forma de todos a veces mal informamos que queremos darles a nuestros hijos todo lo que ellos quieren y pensamos en el signo PES, o sea, quiero darle la tablet, quiero darle el celular, quiero darle los juguetes, quiero darle. Pero hay algo que se nos olvida y que es algo que he visto acá en el programa y es que el mejor tiempo invertido para nuestros hijos es el tiempo que se comparte con ellos jugando en actividades. Ese es un tiempo de calidad. Ellos van a llegar un momento que aún los juguetes no los van a recordar. Si vamos a ver los celulares, cada celular pasa de gama, o sea, ya no es el uno, el dos, el tres, sino que van avanzando. Y ellos ya no lo quieren. Ellos no van a recordar cuántos juguetes tú les das, sino cuánto tiempo tú inviertes con ellos. ¿Hablas de qué has visto aquí en el programa Televidente, de paso a paso? Me encanta, inclusive venía diciéndole la actividad. ¿Viste el programa de la tripa de fútbol? Me encantó, me encantó. Hay algo que me gusta mucho y es inflar las bombas con agua. Inclusive ese video lo voy a mandar, ahí lo tengo, ya sé de tiempo. ¿De pronto te ganas un libro de estos? De pronto, sí. Pero me encanta mucho y es un juego supremamente económico y es divertido. Infla las bombas que ni son costosas, las infla, las llenas de agua y empieza a haber esa guerra de aguas y para los chicos es supremamente delicioso. ¿Por qué descubriste paso a paso por allá en Armenia? ¿Por qué lo descubrí realmente? Porque vine una vez acá al canal y empecé a indagar sobre el canal y una de las partes que más me gustó fue eso. O sea, yo amo los niños, me encantan los niños y todo lo que tiene que ver con los niños es precisamente algo que me fascina. Ok, uno de los temas puntuales que se tocan en este libro en el que primero vamos a concentrarnos, el de cómo criar hijos estables y seguros en tiempos difíciles, es la rebeldía de los niños, sobre todo puntualmente de ahora. ¿Son más rebeldes los niños de ahora o es como yo decía antes, toda la vida se ha dicho estos niños de ahora, nos van a sacar canas, vienen con otro chip, ya mejor dicho? Yo esta mañana estaba meditando precisamente de algo que a las mamitas no les gusta mucho, yo creo que los niños no son rebeldes y precisamente lo digo acá en mi libro, los niños no son rebeldes. Lo que ocasiona la rebeldía de nuestros niños es la ausencia de papá, ausencia de mamá, rechazo desde el vientre, niños que son sumamente consentidos o violación. O sea, en sí el niño si no tiene este tipo de cosas, el niño es un niño fácil y dócil de manejar, pero un niño que es sobre consentido, obvio que va a actuar con rebeldía. Es decir que lo primero que tendríamos que entrar a evaluar es si ha sido, si fue un niño deseado desde el vientre, entonces empezar a descartar, si fue un niño abusado, que posiblemente muchos de los casos todavía no lo sepan, pero como dice la campaña por ahí, escúchalos. Escúchalos. Y la otra razón, niño maltratado, verbal, físicamente, eso también causa rebeldes. O israelí, o si es consentido, obvio y consentido, hasta todas las razones que das. Sí, sí, yo siempre coloco un ejemplo, inclusive acá hay una parte de mi libro que se llama Mamá Huevito, Mamá Guacatico, entonces cuál es la diferencia entre la mamá huevito y la mamá guacatico. Y me aterra mucho y les voy a preguntar, ejemplo, no sé si ustedes han escuchado casos de personas que dicen, bueno, que Julanita venga a mi casa, pero que no traiga a Lucas, porque Lucas es tremendo, es un niño insoportable, que no lo traigan. Yo me pregunto, ¿a quién deberían decirle eso, al niño o a la mamá? Y eso es el huevito, abuela. Perdón, ya voy. ¿A quién deberían? Es que me quedé pensando aquí, porque yo me... la mamá huevito es la que la tiene clara, y la guacata es la que le sacan la pepa a mi mamá. Eso debería decirle a la mamá. A la mamá, es cierto, no al niño, pero bueno, es lo contrario. La mamá huevito es la mamá que se deja manipular por la voluntad del niño, porque se ve dura. Es de esas mamás que el niño le dice, mamá, ¿me da permiso de tal cosa? ¿Puedo hacer tal cosa? Y la mamá dice, no. Mamá, ¿puedo? ¿Qué? No. A la tercera, mamá, ¿puedo? Dale, ve. Es dura aparentemente por fuera, pero por dentro es qué? Blandita. Blandita. La mamá huevito es totalmente diferente. Yo como que no soy huevito y no huevo. No, pero todas pasamos por eso. La mamá guacatico es lo contrario, es una mamá dulce, una mamá suave. Mamá, ¿puedo hacer tal cosa? Ya te dije que no, mi amor. Mamá, ¿puedo? No. Y es un no rotundo. Eso crea en nuestros niños estabilidad y sobre todo van a ver esa mamá con autoridad sin necesidad de gritar. Es que cuando una mamá grita para que su hijo le obedezca, o sea, ya perdió su autoridad. O sea, ya lo perdió todo. Ahí vamos ya definiendo roles. Mamá huevito, mamá aguacate. Vamos a ver, Valentina, qué clase de mamá será. Valentina, mamá de Salome, está en la línea. Valentina, bienvenida, ¿cómo vas? Bien, Leo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Valentina. Yo le había preparado el cumpleaños, pero de pronto me regañan. ¿Por qué? De pronto me regañan. Se recibe, Valentina. Mil gracias, mil gracias. Bueno, Leo, que Dios se bendiga y que cumplan muchos más. Necesitamos mucho en el programa. Tú sabes que te queremos mucho, tienes muchos seguidores. Entonces, Leo, ¿cómo es? El tema que hoy tomaron me gusta mucho. Yo soy mamá templada, ¿cierto? Mamá aguacate. Mamá aguacate. Pues, además, no, aguacate tanto no. Como lo que está dando la experta, me gusta mucho el tema, porque yo en el jardín de mi niña he visto lo contrario. Porque a veces dicen que la mamá pollito, que la mamá aguacate, pero hay mamás que no sabemos ponerle el límite a nuestros hijos, ¿cierto? Salomé le hace más caso a la abuela materna que a mí. Porque a Salomé le digamos, no saque los juguetes. Entonces, yo le digo, mami, yo le llevo la contraria, ¿cierto? Entonces, a uno le debe corregir lo bueno y lo malo. Entonces, yo pienso que yo debo poner los pasos que mi mamá me enseñó a mí desde pequeña, para ponerlos en práctica, para demostrarle a mi hija lo bueno y lo malo. Otra cosa, Leo, lo que ella dice de los niños como lo criden a uno. En mi caso, en mi casa, son muy marquilleros. En todos mis ritmos son marquilleros. Leo, la verdad, yo ni pues, una prenda de Adidas, de vez en cuando. Ay, que mi mamá me compró el pantalón de Adidas, me lo voy a estrenar hoy. Entonces, yo voy al remate de Adidas mil y me lo compré igual. Es mejor el de 10 mil que el de Adidas, porque si usted va a acostumbrar a su hijo a hacer marquillero, más adelante usted no sabe las consecuencias. Ah, no, es que mi mamá me compró toda la ropa de marca. Entonces, el niño que usted lo ve, le enseña a decirle, ay, mami, vea, mi amiguito estrenó zapatos de Adidas y yo no. Entonces, usted quise sentir mal. Entonces, si usted para no sentir, el niño no se sienta mal, explícale, mi amor, en el momento no tengo cómo comprártelos, te los voy a dar más pronto, enseñarle cómo debe gastar o no gastar. Pues, uno no se, pues, decir, ay, no, mi niño no tiene esto, yo lo tengo que ir a comprar. No. Valentina, nos va a tocar invitarte, pues, de experta paso a paso, porque, pues, mejor dicho, toda una teoría montada, muy válida, además, y eso me da pie a mí para poner estos dos ejemplos. Tú has querido como seguir el modelo de crianza que tuvo tu mamá contigo, posiblemente compartas muchas de las cosas que hicieron contigo, hoy sientas que ha funcionado y eso está bien, pero existen como las dos posibilidades. Uno, seguir el mismo modelo con el que a uno lo educaron, o dos, que son como los dos extremos, caso concreto, nuestra invitada, cambiar absolutamente de polo en cuanto al modelo. Bueno, yo creo que uno tiene que aprender a tomar lo mejor de cada cosa, sí, y entendiendo que los niños de este tiempo son totalmente diferentes a los niños de mis tiempos. La rebeldía sigue siendo la misma en todos los niños, eso es de acuerdo, pues, a los papás y a los que hemos venido hablando, sí, lo que tú decías, o sea, los niños por falta de amor, falta de comprensión y todos los pasos que le venían dando, violación, maltrato, rechazo desde el vientre, o sea, eso va a causar rebeldía en nuestros niños, pero hay algo que sí es muy seguro en este tiempo y es que hay algo que entretiene a nuestros hijos y son los celulares. La tecla y las pantallas. Las pantallas, lo que es, eso es un grande avance que nos acerca al mundo entero, a personas maravillosas desde la otra parte, es algo extraordinario, o sea, es grandioso, pero también es algo que entretiene a nuestros niños, es impresionante ver nuestros niños pegados todo el día del celular, y no solamente nuestros niños, esta mañana meditaba precisamente que hay mamás 24-7, ¿qué son mamás 24-7? Pegadas las 24 horas, los 7 días de la semana del celular. Ese tema lo tuvimos acá también, los huérfanos digitales, que a mí me puso a pensar bastante porque a veces caemos en ello incluso sin darnos cuenta. Pues bien, este tema tiene tanto de largo como de ancho, y todavía nos queda tiempo afortunadamente para conversarlo, nos vamos al corte con nuestras grandes citas pequeñitas, pero ya, volvemos. Grandes citas pequeñitas, esta nos la regala Martín, y Dios dice, tía, ¿cómo van los muertos al cielo después de que los entierren? Yo nunca he visto unos huesos voladores. Martín, a sus cinco años, ¿cómo irán? ¿Cómo irán? Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Elena y María José están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden, pasoapaso.arroba.telemedellín.tv para enviar sus videos y fotografías. Esta vez estamos pidiendo videos y fotografías jugando en familia. Además, porque van a entrar a participar en la rifa de los dos libros que tenemos hoy de nuestra invitada, Luz Miriam Guerra. ¿Cómo manejar los hijos rebeldes? Es una de las propuestas que trae este libro de nuestra invitada. ¿En qué consiste esa rebeldía de la que hace referencia el texto? Bueno, lo que te decía, son varios tipos de rebeldía y hay que empezar a manejar. ¿Pero es una respuesta rebelde a estos casos que hemos expuesto o es una rebeldía en general? Yo creo que es una rebeldía en general, según el caso. O sea, según el caso, y hay que estudiarlo. Hay que empezar, ejemplo, el niño que fue rechazado desde el vientre. Entonces, hay que empezar con la mamá, después con el chico. ¿Qué fue el motivo o cuál fue la causa que la llevó a rechazar a su bebé desde el vientre? Entonces, es algo que hay que estudiarlo, pero con ella. ¿Y cuál es nuestro rol como padres para acompañar esa rebeldía, para ayudar a nuestros hijos? Y pues, ¿a nosotros quién nos ayuda, por ejemplo? Perdón, acá está el libro. Esta es una muy buena herramienta y son unos pasos extraordinarios, son unos tips que manejo acá. ¿Qué propone, por ejemplo? Diálogo. Yo creo que el diálogo es sumamente importante. Si tú empiezas a ver el chico, la chica con rebeldía, en vez de decir, tengo un hijo rebelde, no lo soporto, no lo soportamos, empiece a ver, o sea, cuáles son las causas que ha llevado a este niño a la rebeldía. O sea, como algo que yo siempre digo, si tienes una queja de mis hijos, por favor, no lo señalen a ellos, ve y habla conmigo, porque si mis hijos están fallando en algo, es porque en algo yo estoy fallando como madre. O sea, tienen que venir, es a mí, ¿sí? Entonces, si tu hijo tiene problemas de rebeldía, bueno, primero que todo, les recomiendo mi libro. Y segundo, sí, empiecen a dialogar con su hijo. ¿Qué les pasa? Pero, Luz Miriam, mirando el libro, en ese diálogo, encuentra uno aquí, aparece los enemigos de la comunicación. ¿Cómo van a ser esos enemigos de la comunicación que mencionas acá, que son la falta de tiempo, el estrés, los gritos, el llanto, el silencio? ¿Cómo manejarlos igual? Yo creo igual. Diálogo, 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 diálogo. Ejemplo, el estrés como mamás, y yo creo que en cierta forma todas llegamos a pasar en ese mundo de estrés, de ansiedad, de preocupación, y no podemos involucrar a nuestros hijos en nuestro mundo. Ellos van a crecer y van a tener sus propios problemas. Pero el problema de una mamá que sufre de estrés es, ¿qué? Desquitarse con el pequeño, desquitarse con las personas que están a su alrededor, no me hablen, estoy cansada, estoy agotada. Y es que es de entender, a veces trabajamos más de ocho horas y llegamos a la casa, no solamente atender a nuestros hijos, los oficios, y aún el esposo, pues aquellas que están casadas, aún el esposo. Entonces la vida que hoy llevamos como mujeres definitivamente es muy cargada. Pero cuando llegamos a esa etapa de tanto, digamos, ya no aguantamos, nos desquitamos, ¿con quién? Con nuestros hijos. ¿Qué te llevó a escribir? ¿Qué me llevó a escribir? Lo que te decía inicialmente, o sea, que fui una niña muy rebelde y quise aplicar en mis hijos precisamente una formación diferente a la que aplicaron en mí sin mis padres o mi madre, que fue la que me crió ser mala. Pero de una u otra forma, sí hubo patrones que formaron en mí precisamente esa niña. Y yo dije, no, con mis hijos voy a ser totalmente diferente. Y no solamente con mis hijos, sino también el amor, la pasión que me lleva hacia los niños. Yo fui una niña ausente de papá, de mamá, de familia. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer algo diferente, tanto con los niños y poder dejar una marca en los papitos. Dar algo que le inspire y que diga, wow, el mejor tiempo, lo mejor que tienes aquí en la vida son tus hijos. ¿Qué más encontramos en este libro en particular, antes de que empecemos a hablar del otro texto? ¿Qué encontramos? Tiempo, dedicación, diálogo, son unos tips preciosos que te llevan tanto a enamorarte de tu familia que vas a llegar el momento que vas a decir definitivamente, más que las cosas materiales, es enseñarle a mis hijos el valor del tiempo, el valor de la familia y el valor que es ese vínculo familiar. Mira, hay una gran diferencia entre casa y hogar. Tú encuentras en casa, encuentras muebles, cosas, neveras, juguetes, eso todo se lo encuentras en casa. Pero que encuentras en un hogar, posiblemente no vayan a ver todas esas cosas que he mencionado, pero va a haber que una familia, papá, papá e hijos, o en el caso mamá e hijos, compartiendo de un desayuno, de un almuerzo, de un saludo, de un abrazo, de un te amo, de eres importante, eres lo más valioso, sin importar que haya casa, porque casa son todas las cosas que hay dentro de esa casa, pero hogar son las personas que están allí y habitan. El tiempo que tú pasas con tus hijos no es perdido, es tiempo invertido en su formación y desarrollo. Los estímulos determinantes de su carácter y su postura futura frente a los problemas de la vida están teniendo lugar en cada momento del día. El tiempo invertido en los hijos. Es el mejor. Hablamos mucho también del tiempo de calidad y que lo hemos mencionado aquí, no, en cantidad. Claro, sí, porque hay mamás que pueden decir, o papitos, yo paso todo el día con mis hijos, pero puede ser una mamá ausente, ¿en qué sentido? Puede estar todo el día con su hijo, pero su hijo por allá, tú por acá, tú pega del celular o de la televisión, y el niño igual. Eso no es tiempo de calidad, o sea, estás allí presente, pero eres ausente. O sea, no se trata de cuánto tiempo tú pasas, hacer de ese tiempo, que sea el más pequeñito, hacer de ese tiempo el mejor, que el niño lo recuerde como el máximo. O sea, ese es el tiempo que realmente vale. Muy bien, ¿este libro se consigue dónde? ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues además de participar en Paso a Paso, enviando a Paso a Paso, arroba telemedellin.tv, videos o fotografías que reflejen este tiempo de calidad, jugando en familia, ¿dónde lo encontramos? Bueno, aparte de los libros, también doy talleres, conferencias, me pueden llamar al 300-717-0597. ¿Y cómo seguirte en redes sociales? Sí, las mujeres tenemos valor, no precio, arroba, se me fue. Arroba, las mujeres tenemos valor, no precio. Perdón. Las mujeres tenemos valor, no precio, yahoo.com o como los Miriam Guerra, ahí me pueden conseguir. ¿Pero esto en qué redes es? Ah, ok, perfecto. Pasemos entonces, le voy a hablar del otro que lo tiene usted ahí en la mano. Sí, las mujeres tenemos valor, no precio. Aquí, nota uno, pues como la razón de ser de este libro son indudablemente los hijos. Los hijos, sí. De donde aparece, las mujeres tenemos valor, no precio. Es un libro posterior a este de los hijos. De las hijas, concretamente. Hijos de hijas. Sí, séselo. Este libro, la inspiración, fueron mis hijas, igual, este también mis hijos, pero acá hay un varón de por medio. Pero sí, este libro, inclusive, ahí dice, fue dedicado especialmente para mis hijas, todas nuestras niñas y nosotras como mujeres. Es un libro que nos ayuda a amar nuestra esencia femenina, amarnos, aceptarnos, valorarnos. Es un libro que nos lleva a descubrirnos a nosotras mismas, es estilo diario, con preguntas, con talleres. Es interactivo. En la línea está María, abuela de Susana. María, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. María, ¿qué edad tiene Susana? Cinco. Cinco años, muy bien. ¿Y cuál es tu inquietud o tu aporte a nuestro tema hoy, María? A ver, que mi hija me dice que le hable a Susana, yo soy la abuela. Y Susana tiene cinco años y todavía no sabe qué es la palabra no. Para Susana, a estas alturas nadie la ha enseñado. Mi hija está separada. Y el padre de Susana es buen padre, muy, muy, muy buen padre. Y la mamá, esta es la hora en que todavía no le ha enseñado a Susana a decirle no. A Susana se le compra desde el juguete más caro hasta el más barato. Y si a las doce de la noche le da por ir al parque, la mamá se levanta y se la lleva al parque. ¿Cómo irá a ser en embarazo, María? ¿Cómo? ¿Cómo irá a ser cuando Susana está en embarazo y le den esos antojos? Pues yo no sé cómo irá a ser, pues va a enloquecer a todo el mundo, me imagino. ¿Y entonces? Entonces, estamos en ese plan. Yo estoy viendo la pantalla, no estoy oyendo nada. ¿Cuándo me puedo escuchar lo que me van a decir? No, ya mismo. Ya mismo. Sí, ahora le subes el volumen al televisor y cuelgas el teléfono y aquí nuestra experta de hoy te va a hacer alguna recomendación. ¡Ay, qué delicia! Entonces ya puedo colgar. Sí, señora. ¡Adelante, María! Pues por colgar, corre al televisor, le pones de la televisor. Corra, corra, mientras María va. Y le sube el volumen al televisor. Bueno, nos cogió a tiempo antes de pasar a hablar de las mujeres. Pero digamos que en padres separados suele ser algo muy común este estilo de crianza, ¿no? Para tratar de suplir la ausencia de uno o del otro. O también puede darse el caso para competir por el amor cuando un padre está ausente. Bueno, ahí uno ve definitivamente que el problema es de la mamita. Un no también es una respuesta. E inclusive cuando tú le dices a tu niña un no y le enseñas una vida de disciplina y de orden, esa chiquita va a ser más feliz. Pero lo que yo veo aquí es que la abuela lo tiene clarísimo. Claro, pero si la abuela para que la mamá lo haga. Diálogo. Tiene que haber un acuerdo entre tu hija y tú. Y todo por amor a la chiquita. Porque si no la niña va a crecer con doble identidad. O sea, escucho a mi abuela que me dice algo y su abuela en cierta forma maneja algo que se llama autoridad. Y la niña le obedece. Pero viene la mamá y le contradice. ¿Por qué? Eso pasa mucho cuando las mamitas trabajan y pasan poco tiempo con sus hijas. Entonces llega el momento que dicen, no, es que todo el día trabajando. No paso casi tiempo con ella. Son las 12 de la noche y lo único que quiere es que le dé una vueltica al parque. Entonces voy a salir. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque la niña necesita, primero, dormir. Segundo, necesita tiempo de calidad. ¿Y qué le vas a dar un tiempo de calidad a las 12 de la noche a tu niña? Simplemente por llevarle un capricho. Entonces lo único que vemos es una chiquilla que puede manipular a su mamá a su antojo. Y eso va a hacer que la niña crezca inestable e insegura. Pero también a cualquier hora del día, ¿no? Pues si a la una de la tarde tiene un avión. No, tampoco. Los límites son muy importantes. Sí, los límites, los tiempos. Y entender y enseñarle a nuestros niños que un no también es una respuesta. Perdón, mi amor, este no es el tiempo, no es el momento. Estoy cansada, no te puedo llevar. Hay muchas maneras también de decir no sin tener que decir no, ¿no? Ser firmes, firmes pero amables. Mamá guacatico, por favor, mamá guacatico, con ternura, con muchísimo amor, con dulzura, pero un no también es una respuesta. Luz Miriam, hay una psiquiatra española que se llama Marían Rojas, que dice, la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Creo que la felicidad es un tema importante aquí en este libro de las mujeres. ¿Cuál es tu concepto, tu opinión acerca de la felicidad? Bueno, la felicidad es aprender a disfrutar de cada, cada, cada momento de la vida. La felicidad no es algo externo, sino interno. Es algo que yo brindo hacia las otras personas y no lo que las otras personas brindan hacia mí. Esa es la parte más intensa y más hermosa de lo que hablamos de la felicidad. Ejemplo, hay casos de niñas que dicen, cuando yo esté grande y me case, voy a ser muy feliz. Otros dicen, cuando yo me vaya de mi casa, voy a ser muy feliz. Otros dicen, cuando tenga el carro, voy a ser muy feliz. Pero definitivamente, ni irse de la casa, ni casarse, ni tener el carro te va a hacer feliz. Tienes que aprender a ser feliz con lo que eres, con lo que tienes en tu ser. ¿Y cuál es la propuesta para lograr eso? ¿Conseguir ser feliz con eso que tenemos? Hacer de la felicidad un buen hábito de vida, levantarse. Mire, lo que te va a dar felicidad es la gratitud. Primero, entender que tenemos, gracias a Dios, algo que se llama vida. Y si tenemos vida, lo tenemos todo. O sea, lo tenemos todo. La gratitud nos lleva a ser felices. La gratitud nos lleva a ser personas, aparte de ser felices, completas. Porque no estoy tanto deseando, quiero tener para ser feliz, quiero ser para ser feliz, o quiero ir a tal parte para ser feliz. Estoy tan feliz con lo que tengo. Y ya. En la línea 268-6033 está Maílda, abuela de David Alejandro. Maílda, bienvenida, paso a paso, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Quiero felicitarlos por los programas tan interesantes. El de hoy me parece muy especial, porque yo cada día soy líder de que los padres sean los que cuiden a los niños. Para que sean personas íntegras, porque en este momento sí que les falta. Realmente los quiero felicitar y agradezco que estén dando estos programas tan importantes. Hilda, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna inquietud específica para nuestra invitada? Pues no, todo lo que ha dicho está muy importante. Solo quería agradecerles y felicitarlo a usted en su cumpleaños. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso. Muchísimas gracias por la felicitación. Hilda va en buen camino entonces por llegar a la felicidad agradeciendo, ¿no? Sí, la gratitud. Es como se consigue. Qué linda. Es uno de los pasos. ¿Qué inspiró el título de este precio? Las mujeres tenemos valor, no precio. Las mujeres tenemos valor, no precio. Es verdad que es algo igual, tiene que ver con mi vida. Yo inicialmente les conté, fui una niña supremamente rebelde, ausente de papá, ausente de mamá. Y me di cuenta que al pasar el tiempo yo iba trayendo relaciones con personas sumamente violentas. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si soy linda, si soy agradable. ¿A qué se debe? Luego me di cuenta que en sí no eran ellos, sino que el problema estaba en qué? En mi ser, en mi corazón. Y empecé a hacer de este libro pues una terapia de vida. Para mí empecé a decir, no tengo que empezar por amarme, por aceptarme, por valorarme, por ser feliz. Por construir una vida llena de sueños, una vida llena de ideales, una vida llena de propósitos. Porque también me di cuenta que una mente desocupada pues se va a llenar de cucaracha, ¿cierto? Y que de acuerdo a mi medida, o sea, que la medida perfecta para ese hombre en sí no era él, era yo. O sea, ¿cómo está tu corazón? Y según cómo esté tu corazón, uno va a atraer también la persona que quiere para su vida. Entonces era sanar, liberar, dejar libre todo aquello que de una u otra cosa me enfermaba mi corazón. ¿Para empezar a qué? A atraer personas y gente linda a mi vida. Bueno, y vamos a ir a la pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas que creo yo tiene su dosis de rebeldía. Grandes citas pequeñitas en paso a paso. Esta nos la regala Isabela. A la abuelita le dijo, mi amor, que Dios y la Virgen te cuiden y te protejan. No, abuelita, a mí que me cuide mi mamá. A Dios y a la Virgen, en otras cosas. Isabela, son dos años, una de esas grandes citas pequeñitas. ¿Cuál Dios y cuál Virgen? A ver, ¿dónde está mi mamá? ¡Apá! Estás viendo Paso a Paso. Tomás García y Antoni están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Seguimos esperando sus videos, fotografías, grandes citas pequeñitas. Aprovechen esta temporada de vacaciones en las que aparecen tantas ocurrencias en sus momentos de juego, en sus momentos de descanso, anótenlas, nos las envían en Paso a Paso y seguramente participarán con ellas en muchas sorpresas. Veníamos hablando con nuestra invitada de hoy, Las Mujeres Tenemos Valor y No Precio. Y hay como una serie de tips a lo largo del libro. Ambos manejan tips, pero estamos ya concentrados en este segundo. Estos tips de Las Mujeres Tenemos Valor y No Precio, ¿son tips para qué? ¿Estos tips le apuntan a qué? Todo al mismo, al ser, al amarse, al aceptarse, inclusive lo que veníamos ahora, la felicidad. O sea, son pequeños y a la misma vez grandes que te enseñan y te dan pautas de cómo ser feliz, o sea, siendo agradecida. Uno de los tips son los sueños, ¿cierto? ¿Y por qué crees que es importante? Y voy a referirme en general a todos estos tips. ¿Por qué para las mujeres y no en general para el ser humano? Alguien me dijo, deberías de escribir un libro para hombres y próximamente también lo voy a hacer. De hecho, creo que tanto los hombres como las mujeres debemos tener sueños ideales. Mire, si vamos al cementerio, y no solamente soñar, no solamente tener ideales, sino hacer de nuestros sueños, accionarlos. O sea, una realidad, porque si vamos al cementerio, vamos a encontrar allí cantidades de personas que tienen sueños. Pero ¿dónde dejaron sus sueños? Sí, porque como decía nuestra grandecita ahorita, Martín, él nunca ha visto los huesos volando. Sí, entonces hay que hacer de nuestros sueños, y eso va para hombres, para mujeres. Inclusive yo, hay una parte que le digo acá a las niñas, y mi consejo para ellas es, tengan un plan, tengan sus sueños, tengan ideales, antes de casarse. Bueno, si ya están casadas, como en mi caso, que ya tengo mis hijos, y después de tener mis hijos, empecé a escribir, bueno, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Ya después de grandecita, pero mi consejo es para las niñas, o sea, tengan un mundo. Hay un tip, que es el número 5, que a mí me parece algo polémico, porque dice, las mujeres, ¿le da usted qué piensas? Ay, yo ya iba, yo ya iba para allá, es que aquí estoy mirando. No, yo les voy a contar algo con eso. Conquistamos, somos conquistadas, y yo digo, ¿what? No, pero yo les voy a contar algo que me pasó, me pasó hace muy poco precisamente, y estuve meditando, y eso que yo lo escribí, estuve meditando precisamente en ese tip, y es, claro, cuando yo, las mujeres no podemos perder esa parte, de esa esencia, de ser detallistas, de ser lindas, de ser amorosas, delicadas, tiernas, porque es algo que nos identifica. Pero me pareció algo muy curioso, que siendo yo quien lo escribió, yo conocí a alguien en Perú, y fue alguien que me dijo, bueno, él tiene muy claro lo que quiere, tiene sus añitos, entonces dice, no me he enamorado, no me quiere enamorar, y no quiero que ninguna mujer llegue a mi mundo y me lo desordene. Eso se convirtió para mí en un desafío, y entonces yo llegaba, y entonces era contradecir, bueno, yo escribí que las mujeres no conquistamos. Pero lo voy a hacer. Pero lo quiero hacer, o sea, yo, pero lo quiero hacer. Pero ¿por qué no? En principio, ¿por qué no? Bueno, realmente cuando lo hice, lo hice pensando en nuestras niñas, lo hice pensando en nuestras niñas, como darles precisamente a ellas ese toque de que se valoren, de que se cuiden, de que no estén pues como detrás de los niños, sino que se dejen amar y se dejen consentir, o sea, realmente cuando lo hice, lo hice pensando más que todo en ellas. Ahora ya pensando en mí, yo digo, bueno, ¿y ahora qué toque le vas a dar si tú quieres conquistar? Y sobre todo quieres conquistar a alguien que está muy cerrado en su punto, en su mundo, y que dice, bueno, no me quiero enamorar, o sea, ya. Entonces de verdad que sí, eso también fue para mí algo igual. A mí me llama la atención, además de lo que comentaba Mónica, uno de estos capítulos habla también de esa relación con los hombres y con los padres, y referente a lo que decía Mónica, pregunta el texto, porque el libro tiene como a modo de test algunos ejercicios, dice, tú conquistas o te conquistan, invita como a hacer un ejercicio de escribir cuáles son las cualidades que debe tener el hombre, el padre, la pareja, qué es lo que más admiras de él, cuál es el referente de paternidad cercano a ti y que admires. Y yo te haría esa misma pregunta, vienes de un hogar, digamos, de madre soltera, eres una madre soltera, cuál es ese referente de paternidad que tienes, esa opinión del papel de los hombres dentro de la pareja y de esa conformación de familia. La verdad que fue, inclusive hay una parte, en el primer tip, hay una tareita, esa para mí fue supremamente difícil, porque dice, bueno, debes hacerle una carta a tu papá, una carta a tu mamá, independiente, cuánto les amas, si fueron rechazados, independiente, en gratitud, porque gracias a ellos, gracias a ellos tienes vida, y gracias a la vida que tienes, pues disfrutas de muchas cosas, o sea, el solo respirar, o sea, ya, dale gracias a tus padres. Pero también dice, pero vas a hacerle una carta a Dios. Cuando yo empecé a hacer esa carta para Dios, pero les digo, este libro para mí fue una terapia impresionante, cuando yo empecé a hacer esa carta a Dios, era, fueron más de cuatro hojas, pero tremendas hojas, llorando, llorando, casi no me hallo, porque durante muchos años yo le echaba la culpa de todo lo que me ha pasado a Dios, siempre buscamos un culpable, Dios, los papás, el sistema, el gobierno, pero siempre estamos buscando culpables, y realmente no se puede ser feliz cuando estemos buscando culpables, hay que entender que todo pasa con un propósito, con algo y para algo, y para mí fue muy difícil esa parte de mi relación con Dios. Ahora yo siento que tengo una excelente relación, que me encanta, que amo el hablar con Él, disfrutar con Él, y que lo tengo como el todo de mi vida, pero cuando llegó la parte, para mí, de la carta hacia Él, fue muy duro. Y bueno, madre soltera, entonces, también a mi padre, fue difícil tener que empezar a decirle, te agradezco, porque de una u otra forma, fue el canel. Madre y hija, ¿no? De madre soltera. Claro, hija y madre. Mira cómo se repiten esos patrones, eso en otro programa lo hablamos. Entonces, empecé a darle las gracias a Él, y lo tuve como referente, pero fue algo que me tocó trabajar muy duro, es acercamiento a Dios, acercamiento a mi padre. Finalmente, porque se nos va aquí acabando el tiempo, va a tocar leernos los libros, a ver esto cómo se come un poco más allá. Hija de madre soltera, hoy madre soltera, escritora dedicada a los temas de familia, de crianza, con amor, con respeto, pero con firmeza. Definitivamente. Es, pues, básicamente esta estructura que ha seguido o sigue y propone la disciplina positiva, que nos gusta tanto. ¿Cuál es, si existe, tu ideal de familia? Un ideal de familia. Yo creo que el ideal de familia es la que tengo ahora. O sea, mi familia que tengo ahora es la ideal. Mi madre, mi padre, independiente de si están divorciados o no están separados, es. Y los hijos ideales, como sean, con sus berrinches, pues, como decimos, esos son mis hijos ideales porque son los míos. Ya. Y esa es mi familia ideal, la que tengo ahora. No quiero otra. Los amo, mis amores. Luis Miriam, muchísimas gracias, mucha suerte con los textos. Solamente contigo, directamente, o hay algún lugar donde podamos encontrarlos. Fundación Dejando Huellas. Fundación Dejando Huellas, sí, pero está en Armenia también, ahí está el correo, inclusive, ahí está el correo. Pues, aquí quedan cuatro, lo único que tienen que hacer para participar es a www.pasoapaso, perdón, pasoapaso, arroba, telemedicine.tv, enviarnos los mamarazis de Juego en Familia, ya sean fotos o sean videos. Muchas gracias a Luis Miriam por compartir su punto de vista de la crianza, de su recorrido, de sus talleres, de la recopilación, de su formación y, pues, por compartirla en Paso a Paso, por tocar las puertas. Aquí siempre bienvenido. Muchas gracias, yo feliz de estar acá, gracias. Muchas gracias, Luis Miriam, nos vemos a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, mañana nos vemos con otro tema muy importante que tiene que ver por qué hay en la edad. Los espero a las dos de la tarde, pero mañana... Una pistica, ninguna pistica, no, no, digamos nada, digamos nada, mañana los esperamos. Chao, chao.